Como el café que me despierta en las mañanas Tu aroma me llama, eres luz que entra por mi ventana Brilla entre muchas estrellas Natura como Dios la trajo aquí Adicto como a la Nutella No la comparto, solo es para mí Ay, yo no sé Pero fuera del planeta es Ella tiene un no sé qué Que me pone el mundo al revés, bebé Me lleva despacio a la luna Yo no le temo a la altura Siempre está en la moda y eso se ve Ahora está conmigo y la busca el ex Nos vamos por la puerta de atrás Tranquila que nada va a pasar Mami, tú eres mi dualipa No es de muchas flores ni tampoco cita Si la situación lo merita Yo te comería completa Eres mi cena favorita Repito de noche y de día Como el café que me despierta en las mañanas Tu aroma me llama, eres luz que entra por mi ventana Por mi ventana Ah, 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 y yo no sé Pero fuera del planeta es Ella tiene un no sé qué Que me pone el mundo al revés, bebé Me lleva despacio a la luna Yo no le temo a la altura Siempre está la moda y eso se ve Ahora está conmigo y la busca el ex Elegante, con clase Tú sabes que no están a tu alcance Pero eres la que tiene el balance Dame un chance, pa' que avance Brilla entre muchas estrellas Natura como Dios la trajo aquí Adicto como en la Nutella No la comparto, solo es para mí Ay, yo no sé Pero fuera del planeta es Ella tiene un no sé qué Que me pone el mundo al revés, bebé Ay, yo no sé si son Esos ojitos de color café Que me pone el mundo al revés Que me pone el mundo al revés Yey, yey, yey La rana Ja, ja, ey Elegante Lion Ya tú sabes, mi hermano Venezuela Perú Ja, ja, ey Ya tú sabes cómo la hacemos Me pone el mundo al revés Volta a ti V V V V V V